¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que mantiene funcionando al internet? Piénsalo por un momento. Imagina que cada uno de los dispositivos que conforman internet hablaran todos un lenguaje distinto. Todos sabemos que los ordenadores se comunican entre sí por medio del código binario. De tal forma, si un ordenador le envía un archivo a otro, este será enviado y recibido en código binario a forma de bits, para luego ser mostrado al usuario. Pero, ¿qué nos asegura que el código binario de uno sea entendible para el otro sin que el mensaje se pierda? ¿Cómo sabe el receptor la forma en que debe traducir los bits que le enviaron para mostrar el mensaje final al usuario? Pues bien, en este video daremos respuesta a estas preguntas. Para comenzar, debemos saber que hoy en día el internet como lo conocemos es una red de redes, lo que quiere decir que cada red de dispositivos está a su vez conectada con una red más grande. Por ejemplo, el dispositivo en el que estás viendo este video está conectado a una red, la red de tu casa, donde están conectados los dispositivos de tus familiares y demás. Esta red a su vez está conectada a tu proveedor de servicios de internet, a la cual están conectadas todas las demás personas que tienen contratado ese mismo servicio. Luego, el proveedor de internet está conectado a su vez con otros proveedores de internet, y todos estos conforman una gran red en la que todos estamos conectados. Evidentemente, esto es una explicación súper simplificada, pero es suficiente para comprender el resto del video. Así que, ahora sabemos que internet es una red conformada por otras redes, y que todas se pueden comunicar entre sí, pero no siempre fue así. A principios de 1980 y con el auge de las redes de computadoras, cada empresa dentro del ámbito tecnológico comenzó a crear distintos tipos de redes, cada una con unas especificaciones e implementaciones diferentes, lo que provocó el caos ya que cada tecnología de conexión respetaba reglas diferentes, por lo que no podían comunicarse entre ellas, lo que representó un gran problema a la hora de comunicarse con alguien que usaba una tecnología de red diferente a la tuya. Para combatir este problema de incompatibilidad, la Organización Internacional de Normalización desarrolló un modelo de red para ayudar a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. Este modelo es llamado Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos, más comúnmente conocido por sus siglas en inglés como Modelo OSI, el cual consiste en una normativa formada por siete capas, que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar entre los dispositivos de una red. Estas capas son la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y por último la capa física. Cada una de estas capas tiene sus propias funciones, para en conjunto lograr transmitir la información de manera correcta. Pero bien, para no enredarnos mucho en la explicación, veamos un ejemplo de cómo trabajan las distintas capas del modelo OSI. Así que imagina que estás usando tu celular para enviar un mensaje por WhatsApp a un amigo. Para esto, escribes todo el mensaje y le das a enviar. Justo en el momento en el que le das a enviar internamente WhatsApp, elige un protocolo de red por el cual van a ser transmitidos los datos. En este momento, estaría actuando la capa de aplicación. Después de esto, los datos pasan a la capa de presentación, la cual es responsable de la traducción, el cifrado y la comprensión de los datos para que el dispositivo receptor pueda entender la información. Voy a explicar esto con una pequeña analogía para que lo comprendan mejor. Así que, supongamos que estás intentando hablar con un extranjero. Tú hablas español y el extranjero habla francés. Ninguno de los dos entiende lo que trata de decir el otro porque son idiomas diferentes, pero resulta que ambos saben inglés. Así que empiezan a hablar en inglés, por lo que la información les llega en inglés, pero en su cabeza lo traducen a su lenguaje nativo, por lo que pueden comprenderse. En términos sencillos, esto vendría siendo lo que hace la capa de presentación del modelo OSI. Traducir los datos para que ambos dispositivos sean capaces de comprenderlo. Y, básicamente, determinar el tipo de archivo que se está enviando. Además de esto, en caso de que la información deba ser cifrada, la capa de presentación es la que se encarga tanto de cifrar como de descifrar los datos. ¿Alguna vez han visto este aviso en sus chats de WhatsApp? Pues bueno, es la capa de presentación la que se encarga de mantener nuestros mensajes completamente cifrados y seguros. Luego de pasar por la capa de presentación, el mensaje pasa por la capa de sesión, la cual es responsable de la apertura y cierre de comunicaciones. Además de esto, garantiza que la sesión permanezca abierta mientras se transfieren los datos. Luego de establecer la conexión o sesión entre ambos dispositivos, los datos pasan a la capa de transporte, donde los datos son fragmentados en trozos más pequeños, que, posteriormente, en la capa de red se fragmentan en paquetes aún más pequeños. Además de esto, la capa de red busca el mejor camino para que los datos lleguen a su destino. Posteriormente, la capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los rompe en trozos más pequeños. Y después, los datos pasan por la capa física, donde los datos terminan de convertirse en una secuencia de unos y ceros, para poder pasar a través de un medio físico, por ejemplo, un cable de red o las radiofrecuencias del Wi-Fi. Luego de esto, el mensaje llega al otro dispositivo a través de la capa física. Luego pasan a la capa de enlace de datos, donde la información comienza a juntarse de nuevo. Luego pasan a la capa de red, donde los paquetes de datos continúan ensamblándose. Y llegan a la capa de transporte, donde se terminan de rearmar todos los datos. Entonces, llegan a la capa de sesión, donde se cierran las comunicaciones con el dispositivo que envió el mensaje. Para luego, llegar a la capa de presentación, donde los datos serán descifrados y enviados a la capa de aplicación, para que tu amigo, al que le enviaste el mensaje, pueda leerlo. Este es el recorrido que tiene que tomar cualquier dato o información que pase de un dispositivo a otro, ya sea un mensaje, un archivo o incluso este mismo video. De hecho, para que tú estés viendo este video en este momento, el video tuvo que pasar a través de todas las capas del modelo OSI para llegar hasta ti. Pero bien, toda esta explicación es extremadamente simplificada. De hecho, así no es como realmente funciona WhatsApp, ya que no es una red P2P. En la vida real, sería algo más complejo, donde tu celular envía primero los datos al servidor de WhatsApp, y luego el servidor de WhatsApp se los manda a tu amigo. Una vez hecha esta aclaración, hay unas cuantas cosas más que mencionar del modelo OSI antes de finalizar el video. Pero primero, repasemos un poco lo que acabamos de explicar en el ejemplo. Así que, bien, la capa física del modelo OSI se refiere directamente a los elementos físicos de la conexión, como los cables de red, las ondas de radiofrecuencia y la fibra óptica. La capa de enlace de datos se encarga del direccionamiento físico de los datos, el acceso al medio y la detección de errores en la transmisión. La capa de red se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas. El protocolo más conocido que se encarga de esto es el protocolo IP, o protocolo de internet. Esto lo hace por medio de las direcciones IP que todos conocemos. En el canal ya tengo un video completamente dedicado al protocolo IP y las direcciones IP, así que recomiendo ir a verlo. La capa de transporte se encarga de realizar el transporte de los datos, que se encuentran dentro del paquete de transmisión desde el origen hasta el destino, y es la que se encarga de que la transmisión del mensaje se realice correctamente. La capa de sesión se encarga de controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas que están transmitiendo información, y de mantener la conexión hasta que los datos terminen de enviarse. La capa de presentación se encarga de traducir la información, y se asegura de que los datos que le llegan al usuario sean entendibles a pesar de haber pasado por todo el proceso realizado en las otras capas. Y por último, la capa de aplicación, que se encarga de permitir que el usuario ejecute acciones y comandos en sus propias aplicaciones, como por ejemplo el botón de enviar mensaje en WhatsApp. Otra cosa muy importante que debemos recordar es que al pasar los datos por cada capa del modelo OSI, a la información se le añade o se le quita una cabecera, dependiendo si estamos enviando o recibiendo la información. Estas cabeceras contienen las instrucciones necesarias para que la información llegue completa y no se pierda. Otra cosa muy importante a resaltar es que el modelo OSI no es más que un modelo de referencia, un modelo teórico y conceptual que no necesariamente tiene que ser aplicado siempre. De hecho, el modelo OSI, como modelo de referencia, no define los protocolos a utilizar en la comunicación. La función del modelo OSI es definir la funcionalidad de cada una de sus capas para lograr un estándar. El modelo de referencia OSI está bastante relacionado con el modelo TCP y P, del cual hablaremos en el próximo video.